La reforma laboral del Partido Popular es la reforma de la pobreza laboral y de la falta de derechos. Y por eso la vamos a derogar y cambiar de arriba bajo un cuanto en el año de salto de diario. Yo no puedo dictar una norma que dice que derogo la reforma laboral del Partido Popular. La reforma laboral, su derogación, era uno de los acuerdos que con toda claridad firmamos para formar este gobierno de coalición. Aparte que, bueno, pues yo creo que lo que se firma se cumple. Nosotros creemos que hay que derogar la reforma laboral en todos los aspectos lesivos, que son prácticamente todos los de la reforma laboral. No hay una mayoría para derogar la reforma laboral que nosotros queremos derogar. Una decisión inalterable para este mismo año. La derogación de la reforma laboral del Partido Popular. Algunas de las cosas que se hicieron mal en 2012 se reconstruyen. Pero, evidentemente, también lo que debemos hacer es mirar hacia adelante. Calería Bildu hizo una apuesta y un acuerdo con Podemos y el PSOE para derogar íntegramente la reforma laboral. La reforma laboral tiene que ser derogada. Van a ver ustedes que no derogo, sencillamente que regulo de manera diferente. Por lo tanto, el acuerdo es derogar íntegramente la reforma. Indudablemente hay algunos aspectos de la última reforma laboral que pueden necesitar unos retoques o unos ajustes. Veremos si es conveniente o no hacerlos a corto plazo. Y ya le anticipo. Sí, vamos a derogar la reforma del Partido Popular. Técnicamente se puede derogar la reforma laboral del Partido Popular. No. Bienvenidos, amigos, una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Sí, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Ya han visto el circo de Don Pirolo, el circo de Pedro Sánchez, amigos, con sus gallinas cluecas, que dicen que reforman, que no reforman, que al final no se sabe lo que va a pasar con la ley laboral española. Esa ley laboral que nos ha traído muchísimos más puestos de trabajo que lo que hacía la anterior ley. Que era una ley que si una empresa tenía una situación delicada, se caía no solo a los empleados, sino que también caía a la empresa. Lo cierto es que esta gente quiere darle todo el poder a los sindicatos, a sus pan y a guados, para manosear las empresas y condicionar los convenios colectivos. Y sobre todo, tener, como siempre, esos chiringuitos, esas subvenciones a Tutiplen. Hoy vamos a hablar también, amigos, de lo que está sucediendo con la ley Mordaza. Esa ley Mordaza que quiere cambiar el gobierno de Sánchez y que quiere dar a los violentos las calles contra la posición de la policía. Al policía la quiere desarmar y que los violentos tengan todas las de ganar. Por lo tanto, Pedro Sánchez está legislando a favor de sus socios. Y cuando hablamos de sus socios, hablamos de los comunistas de Podemos, de la ETA, de Bildu, de los de la izquierda republicana, de los golpistas, de la CUP, bueno, de todos esos amigos que quieren destruir España, de todos aquellos que quieren destruir nuestras calles, quemar nuestras calles e imponer una dictadura bolivariana. Una auténtica vergüenza que veremos hoy aquí. Aparte, tendremos que hablar de esos dos años de Pedro Sánchez. Dos años, amigos, que han sido una auténtica pesadilla para todos los españoles. En dos años, Sánchez, ha pasado de todo, amigos. Es una maldición para España. Desde una pandemia que ha gestionado de manera criminal hasta un volcán, amigos, que no sabemos cómo va a terminar. Todo eso lo vamos a ver hoy aquí. Aparte, hablaremos también con nuestros queridos invitados de lo que está pasando en las fronteras con Polonia. Esa invasión silenciosa que se está organizando desde Rusia, utilizando como títere a Bielorrusia. Y, en definitiva, también hablaremos, amigos, como no, una semana más de las vacunas y de ese informe que ha detectado un código MAC. Atención, en las vacunas. Lo veremos todo en el programa de hoy. Y, como nosotros, como siempre, los mejores con nosotros, el gran Roberto Centeno, que nos va a hablar del cupo vasco y de cómo se puede quejar esta gente de los beneficios fiscales que tienen. También estará con nosotros el señor José Antonio Umbera, junto a nuestro querido Fernando Martínez Dalmao. Y, desde el diestro, como siempre, nos hablará del expediente Royuela. Atención, en nuestro querido Javier Villacorta, junto a Fernando Cocho, nuestro experto en política internacional. Y, amigos, recordarles a todos dónde nos pueden ver en la TTT de Madrid, Frecuencia 48, TTT de Valencia, Frecuencia 23, en online, en www.eldistrito.es. O, www.distrito.tv.es. Recordarles dónde nos pueden ver también en YouTube, en Distrito Televisión. Desde aquí, un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen y a todos los guerreros. Y recordarles también que nos pueden mandar sus mensajes al teléfono de WhatsApp 669-728-673. Y, si quieren información extra de la cadena, pueden mandar el mensaje, ¿quieren información? Al teléfono 669-728-673. Ya no tienen excusas para no ver Distrito Televisión, porque si usted tiene un teléfono, tanto iOS como Android, se va a la tienda de estos teléfonos y se descarga la aplicación de Distrito TV. Si tiene una televisión Smart TV, pues hace lo mismo, se va a la tienda y se descarga. Ahora mismo estamos en todas las televisiones con sistema Android TV, aparte de las televisiones LG, Samsung, Sony, Panasonic y Philips. Y, además, si usted no tiene una Smart TV, pues puede comprarse un 5TV Stick compatible con Amazon, Xiaomi y Google. Y hace lo mismo, se va a las aplicaciones y se los baja y nos ve en alta calidad. Y a los amigos de los Estados Unidos, pues nos pueden ver en HD a partir de la plataforma Roku. Y hoy, pues lamentablemente, amigos, tenemos que dedicar este programa a una abuelita que ha muerto, a nuestra abuelita que está en Ecuador, que ha muerto, nuestra querida Mercedes. Le mandamos un fuerte beso que está ahí en el cielo y decirle que este programa va para ella. Desde aquí sabe usted que sus nietos y sus hijos la quieren muchísimo y todo el equipo de Distrito Televisión la da un fuerte beso. Y, amigos, vamos a empezar. Vamos a empezar porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablar hoy. Y tenemos que hablar de dos años de Pedro Sánchez. Y este editorial, básicamente, va a nacer para hacer un pequeño resumen de esos dos años de lo que ha supuesto Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez que llegó al gobierno después de multitud de mentiras y de ganar unas elecciones en las cuales dijo que nunca iba a pactar con los bolivarianos, con la Esquerra Republicana, con el PNV, con la ETA, etcétera, y pactó con todos ellos. Todo esto ya ustedes lo saben por activa y por pasiva. Pero ¿qué ha representado el gobierno de Pedro Sánchez? Pues ha sido un auténtico gallinero de continuos enfrentamientos durante todos los años entre Calvo y Ábalos y el señor Redondo, entre Calvo y el señor Iglesias, entre Díaz y Calviño. Ha sido entre Irene Montero y Calvo. Ha sido un gallinero, amigos. Las gallinas cloacas de Sánchez, cacareando todas a la vez, mientras que el gallo Claudio no sabían ni lo que hacer. Eso ha sido, eso ha sido los dos años de Sánchez. Lo estamos viendo actualmente, un auténtico circo, un auténtico espectáculo dantesco que ha dejado a España en unos momentos tan críticos. Es una situación muy lamentable, pero en estos dos años de Sánchez hemos tenido una pandemia. ¿Y qué hizo Sánchez, amigos? No solo no avisó a la población, sino que las lanzó a las calles. Y todo para justificar esa manifestación del 8 de marzo. Incitó el contagio. Luego hizo una gestión criminal. No había recursos, no había mascarillas. Cogió y contrató a dos paisanos para hacer compras de mascarillas que luego no valían. ¿Quién se llevó el dinero de Sánchez, de esas mascarillas y de la pandemia? Mientras tanto, que ocultaba los datos de los muertos y la gente moría a diestro y siniestro. Pero para colmo, de todos los colmos, sus medidas, su estrategia jurídica y política fue inconstitucional. Ha sido, estos dos años, la mayor vulneración de derechos y libertades que hemos tenido en esta democracia. Estos que hablan de progresismo, estos que hablan de libertades, son la mayor amenaza para una nación que se llama España y la mayor amenaza para las libertades que todos nosotros tenemos consagradas por la Constitución. Pero, en estos dos años, ¿qué ha hecho Sánchez? Ha intentado asaltar todas las instituciones. Y lo primero que ha intentado asaltar es el Poder Judicial. Los ataques al Poder Judicial, desde Pedro Sánchez hasta otros miembros de su gobierno constantes, hasta el punto que un miembro del gobierno de Sánchez ha dicho que el Tribunal Supremo ha cometido prevaricación por condenar a las rastras. Hasta ese punto hemos llegado. ¿Cómo han atacado? ¿Cómo han condicionado todo, amigos, para controlarlo? ¿Cómo han intentado coger de la pechera al Partido Popular para que cediera? Que en muchas ocasiones ha cedido y, de hecho, en el Tribunal Constitucional ha cedido, como en el Tribunal de Cuentas. Ha sido un asalto constante. ¿Y allí quién estaba? Como figura principal de este circo dentro de ese asalto al Poder Judicial. Pues la señora Dolores Delgado, la que era ministra de Justicia, que la pone de fiscal general del Estado. La pone de fiscal general del Estado, a sabienta que no cumple los requisitos para ser fiscal general del Estado. Y para cómo, amigos, es la mujer del representante de la narcodictadura comunista bolivariana de Venezuela, aquí en España, que le han dado un contrato de 10 millones de euros para que controle los tribunales españoles y la fiscalía. Eso es el gobierno de Pedro Sánchez. Pero hablemos de los escándalos que han sido de Pedro Sánchez en estos dos años. Tengo que apuntarlo. Pérez de los Cobos. Hemos visto cómo Marlaska obligaba a un coronel de la Guardia Civil a que hiciera algo que era ilegal. Hemos visto, plus ultra, cómo el señor Ábalos inmediatamente ayudó a la aerolínea bolivariana, mientras que el resto de empresas se caían. No tenían ningún tipo de ayudas. El caso de Sigay, las 40 maletas de la señora del Sigay que venía aquí a ver al señor Zapatero, aunque la Unión Europea había prohibido su entrada aquí en España. Esta señora pasó de forma ilegal a la Unión Europea. El caso Gali, otra vergüenza más del Partido Socialista. El caso Neurona y el caso Dina, financiación ilegal del partido del gobierno de Podemos. Y el caso Dina, cómo manipularon una tarjeta el señor Iglesias que encima dejó que eran las cloacas las que habían manipulado la tarjeta. Otro caso, el caso Niñera o el Pollo Carvajal. Esto ha sido el circo. Pero para el circo ha sido lo que ha pasado con Cataluña, tratándolos de iguales, de tratándolos de desiguales a una región de España que está en clara rebeldía. Y para colmo, los indultos. Pasándose la Constitución y la ley por el arco del triunfo, indultó a unos golpistas, a unos tipos que querían destruir nuestra nación y que se levantaron contra el orden constitucional. Hay que seguir sumando a Bildu, a la ETA y al PNV. Amigos, la labor de brancamiento de los asesinos de ETA durante todos estos dos años ha sido lamentable. La saca de presos de la ETA por medio del PSOE, por medio de Marlaska, casi 200 en los dos últimos años, y ahora pretende sacar otros 300 pasándole las competencias penitenciarias en la comunidad vasca al PNV, es un algo borchonoso y ignominioso. Una vergüenza más de este gobierno lamentable y rastero. Pero seguimos, hemos pasado en el ámbito internacional, España no pinta nada. En la Unión Europea somos los pintamonas. Y si le digo la política exterior de España respecto a los Estados Unidos, Sánchez yendo detrás de Biden con un gorrilla detrás de Biden a ver si se podía hacer la foto. A eso hemos quedado, a la vergüenza internacional. Y además Estados Unidos nos ve como unos apestados. Y Europa también. ¿Por qué? Porque somos el chico de los recados de las narcodictaduras de Cuba y Venezuela. Somos la risión internacional. Marruecos nos han asaltado, nos ha invadido y España ha sido capaz de articular una respuesta. ¿Por qué? Porque Sánchez no es nada, no es nadie. Es un sátrapa de tercera que se mete con los que puede, pero a la hora de verdad es un inútil con piernas. Amigos, sigamos hablando de la crisis económica y social que nos ha llevado a este tipo. El de los derechos sociales, el que iba a mejorar los contratos, el que íbamos a vivir como reyes. Pero si ya hay más de un millón de personas que viven del banco de alimentos, si las colas del hambre cada día son mayores. Si es que en España, desde que está Sánchez, se vive mucho peor. Y el peor de todo es que no hay futuro, porque Sánchez quiere crear una nación subvencionada, una nación donde todos seamos borreguitos para él controlarlo. Y por último, amigos, hay que hablar del acoso que ha hecho a su majestad el rey, el acoso vomitivo que ha hecho que el rey emérito se tenga que exiliar y el acoso que ha hecho también a Felipe VI. Algo increíble, pero claro, no es de extrañar. Cuando parte del gobierno, lo que quiere es romper directamente el sistema y cambiar el sistema parlamentario, la monarquía constitucional, por un régimen bolivariano. Esto, amigos, es el resumen de dos años de miserias, de dos años de mentira, de dos años de corrupción, de dos años de gestión criminal, de dos años de tener a cuatreros en el gobierno de España, de tener un gallinero infecto que no es capaz de legislar y no es capaz de gobernar por el bien común y que solo tiene un fin. Y ese fin es doblegar a una sociedad española que está hasta aquí, está hasta aquí. Pero amigos, les recuerdo, son dos años con el peor gobernante de la historia democrática de España. Son dos años gobernados por los enemigos de la nación, gobernados por el veneno que quiere destruir nuestra nación. Pero nuestra nación es más fuerte que todo eso. Hemos pasado momentos mil veces más difíciles. Y un sátrapa y una panta de gallinas cuecas no van a doblegar a España, ni ahora, ni nunca. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad, ¿en qué consiste, amigos? En estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que estábamos hablando. En estos dos años de infamia, en estos dos años de resumen que han pasado, parece que ha sido 50 años que lleva gobernando Sánchez, porque es tantas las calamidades de este tipo, tantos los desastres, los escándalos y los infortunios que nos han pasado desde Filomena, la pandemia, el volcán, etc. Encima es que es gafe, es que es gafe, amigos, es gafe para todos nosotros, pero este señor es gafe, pero no tonto. Y, lo decíamos, continuos asaltos a las instituciones y al Poder Judicial. Y para controlar el Poder Judicial y controlar la Fiscalía, que como él decía, ¿de qué depende la Fiscalía? La Fiscalía depende de mí, pues tenemos a una señora que se llama Lola Delgado. Esto, que esta señora siga, hoy en día siendo Fiscal General del Estado, es un auténtico insulto a la inteligencia y a los principios democráticos. Porque esto no es una Fiscal General del Estado español al servicio del bien común, no, no. Esto es un comisario político al servicio de un partido político que se llama Partido Socialista Obrero Español. Eso yo creo que queda clarinete. Y además, o sea, es que ni siquiera intentan desimularlo, porque con el Partido Socialista siempre ha habido cada elemento dentro de la Fiscalía General del Estado que era, vamos, pasárchase a correr. Pero, en este caso, esto ya no disimulan. Porque buscan la ruptura del régimen, porque solo le falta una pata. Y es el Poder Judicial, que tarde o temprano lo va a conseguir. Porque después del pasteleo con el Tribunal Constitucional que ha tenido con el Partido Popular, que como siempre hace el ridículo, porque después de pactar los jueces, por cierto, uno de ellos, íntimo amigo del señor Casado, esa es la libertad y la división de poderes que pretende el señor Casado. Bueno, después de pactarlo, la izquierda se ha lanzado como hienas contra el candidato del Partido Popular. Como siempre se la juegan, diciendo que es un candidato de partido. Pues como los otros dos que ha puesto la izquierda. De partido no, son comisarios políticos directamente. Pero este es el problema de España. España necesita una verdadera recuperación, una liberación, una adición de poderes que rompa la partitocracia. Una partitocracia que no sea absoluta y que domine cada aspecto de la sociedad y los bastiones del poder. ¿Por qué? Porque al final es un sistema endeble que llega a un sátrapa como Sánchez y de un pulmazo con solo 123 escaños se lo liquida. Por eso, escuchen la siguiente noticia. Dicen, la Fiscalía eliminó las pruebas de la intervención de Delgado en la investigación de la denuncia de Garzón. Delgado debía abstenerse en la investigación de este caso, ya que la denuncia había sido presentada por su pareja y le afectaba a ella. Sin embargo, la Fiscal General del Estado dictó órdenes e instrucciones en el seno de la Fiscalía a través de su mano derecha, el fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García Ortiz. De esta forma, la denuncia de Garzón se investigó en el marco del procedimiento penal abierto al entonces fiscal anticorrupción, Ignacio Estampa, en la Fiscalía de Madrid por presunta revelación de secretos. Dicho procedimiento fue finalmente archivado de forma rotunda al no apreciarse indicios delictivos antes incluso de la celebración del Consejo Fiscal del 27 de octubre del 2020 en el que no consiguió mantener su plaza en anticorrupción. Fontes jurídicas consultadas por Libertad Digital sostienen que la intervención de la mano derecha de Delgado en el procedimiento es la prueba de la actuación de la propia Delgado y de la mano alargada de la Fiscal General, ya que la función de Álvaro García Ortiz como fiscal jefe de la Secretaría Técnica debería ser de puro asesoramiento. Si García Ortiz intercambiaba comunicaciones con el responsable de la investigación a Estampa es porque recibía órdenes de la propia Delgado. Las mismas fuentes consultadas por este diario señalan que al desgrosar las comunicaciones de la mano derecha de Delgado del procedimiento en realidad se están eliminando las pruebas de las presuntas irregularidades cometidas por la Fiscal General del Estado en este asunto. Es un caso escandaloso de opacidad y oscurantismo del Ministerio Público. Y tal, y como desveló también Libertad Digital, la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ordenó investigar una denuncia presuntamente presentada por su pareja, Valtasar Garzón, en septiembre de 2018 sobre el que afectaba a Fiscal Anticorrupción e Ignacio Estampa. Bueno, amigos, esto en resumen es lamentable, es lamentable que esta señora emita sus tarpas en todo lo que está metiendo y además utiliza la Fiscalía General del Estado. O sea, si el señor Garzón está en un procedimiento y el señor Garzón se acuesta con esta señora, estamos hablando que el artículo 58 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal prohíbe a cualquier fiscal que tenga algún tipo de relación, ya sea conyugal, familiar, comercial, meterse en asuntos de alguien que esté relacionado con él. Y esta tipa no solo no se metió, sino que ordenó que se manipulara el caso. Pero esto, ¿hasta dónde vamos a llegar, amigos? ¿Hasta el circo este ya de las gallinas de Sánchez y del don Pirolo, que es Pedro Sánchez, ¿hasta dónde va a llegar? Es que vamos a permitir que se manipule el Poder Judicial, que la Fiscalía esté en manos de cuatreros que hacen y deshacen cosas al servicio de un poder que es el poder del Partido Socialista, que no coincide con los intereses del Estado. Si el Partido Socialista quiere tener a sus cuatreros metidos ahí, pues que se paguen sus abogados. Pero nosotros no tenemos que estar pagando a las instituciones del Estado para que ellas las manipulen y actúen a su antojo. Es lamentable, amigos. Así luego pasa lo que pasa. Y hasta que esta señora, y yo no sé cómo la oposición, no tiene una oposición día y noche diciendo Lola Delgado tiene que dimitir porque no cumple las normas básicas para darse puesto, porque no las cumple. Lola Delgado, Lola Delgado tenía que estar todos los días en la boca de nuestros diputados porque es un escándalo y una auténtica vergüenza. Pero, amigos, esto no pasa. Y vamos a seguir hablando porque de escándalos y vergüenza tenemos el expediente Royuela, amigos. Y yo quiero hablarles de una noticia que pasó desapercibida sobre el expediente Royuela que habla a las claras de ese accidente que tuvo Rajoy y la señora Esperanza Aguirre. Ese accidente que pasó, dijo que había sido el accidente con el helicóptero, ¿os acuerdan ustedes? Pues al parecer, en ese accidente podía haber sido intencionado. Voy a ponerle las imágenes para refrescarle la memoria y, en continuación, conectaremos con nuestro querido Javier Villacorta. No sé si lo tenemos ya, pero vamos a conectar. ¿Para qué, amigos? Para seguir hablando del expediente Royuela y, sobre todo, de esos paramilitares que actuaban a las órdenes del Partido Socialista para poner orden. O sea, de unos gal, de unos gal, pero que actuaban al servicio del Partido Socialista. Atención. Vamos a ver primero las imágenes, vamos a ponerles a ustedes antecedentes. No solo protagonizó ese año un duro enfrentamiento con el Endacar y Barreche, también fue noticia por un accidente que casi le cuesta la vida. Tras un acto de campaña en Móstoles, Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre se disponían a despegar en un helicóptero desde la Plaza de Toros para hacer una visita aérea del municipio madrileño. Pero la jornada no terminó como esperaban. A los pocos segundos de despegar, el aparato se desplomó. La aeronave cayó desde ocho metros de altura y quedó prácticamente destruida. Pese al aparatoso accidente, todo quedó en un susto. Ustedes, se acordaban todos ustedes de todo esto. Del accidente de Rajoy con Esperanza Aguirre, Rajoy gritando en el helicóptero, intentando salir como podía, no dejaba salir Esperanza Aguirre. Bueno, eso fue lo anecdótico. Pero vamos a la noticia. Escuchen la siguiente noticia. Dicen que se sospecha que el accidente del helicóptero de Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre fue un atentado. Atención a esto que dice el diestro y lo saca de los expedientes Royuela. Dice lo siguiente, los terribles documentos originales y manuscritos que ponen estos gravísimos hechos han sido debidamente peritados. La transcripción exacta que parece más adelante tiene por objeto facilitar su lectura. Atención, dicen los documentos, forman parte de un archivo monumental de que resulta que el entonces fiscal jefe superior de Cataluña ya conocido por todos José María Menaz Álvarez sería sospechoso de haber organizado con cargo a los fondos reservados del Estado una supuesta trama mafiosa al margen de los GAL. La trama se había dedicado en principio a la eliminación física de determinados adversarios políticos. La eficiente organización se transformaría posteriormente en una gran maquinaria lucrativa que asesinaba por encargo a cambio de precio. Esto es lo que dice esta noticia, amigos. Son precisamente dos cartas de esas cartas manuscritas de MENA las que según la CODAP la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública liderada por el juez decano de Talavera de la Reina Fernando Presencia incriminarían directamente al entonces expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero y MENA no tiene el menor empacho en dejar claro en estos documentos que resulta imprescindible que Zapatero les cubra las espaldas. La primera de las cartas manuscrita y firmada de puño y letra por el entonces todavía fiscal jefe de Cataluña fue dirigida directamente a Zapatero y en ella se reconocía entre otras barbaridades que el accidente del helicóptero de Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre fue en realidad un atentado. Atención a la burrada que se dice atención a la barbaridad que se está diciendo. La carta empieza de la siguiente forma presidente soy José María Mena y atención voy a leerles algunos trozos de la carta le dice Mena a Rodríguez Zapatero lo siguiente soy consciente de que he cometido un buen número de eliminaciones que no serían comprendidas por la opinión pública ni por la profesión a la que he dedicado tantos años de mi vida pero gracias a mis decisiones el país se ha librado de cientos de delincuentes que de no ser por mí hoy estarían delinquiendo libremente por las calles y también gracias a mí no lo olvide su partido y usted refiriéndose a Zapatero están hoy donde están porque les he resuelto más de un problema de la forma más expeditiva prueba de ello es la despedición física de líderes sociales que amenazaban su política educativa militares que podían poner patas arriba al Estado democrático a algún que otro periodista incómodo luego dentro de todas estas cartas Mena le manda otra carta al que era fiscal anticorrupción a Carlos Jiménez que le dice estas barbaridades amigos dice en la segunda carta dirigida esta vez al entonces fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo parece que se entrevistaría con Zapatero se mencionan expresamente las fosas comunes chalés en la jerga de Mena en la que serían enterrados los casi cuatro mil sicarios inquilinos que sirvieron a la banda para ejecutar los crímenes eliminaciones que se describen en miles de manuscritos amigos es para echarse a temblar es para echarse a temblar y estamos hablando de que bueno si ese accidente del señor Rajoy pues no fue un accidente sino un atentado hecho por esta metamacia no sé si ya tenemos al otro lado de Sky y ahora tenemos al señor a don Javier Villacorta buenas noches don Javier director del diestro ¿cómo está usted? Buenas noches Jesús Ángel ¿qué tal? Muy bien Javier esta noticia que forma parte del expediente Royuela de ese expediente de Royuela que llevamos varias semanas hablando que yo digo ya son palabras mayores que hables aquí en tu periódico que directamente hayan intentado asesinar al que fue presidente del gobierno español en su momento jefe de la oposición y a la que era presidente de la comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre si esto es verdad hubieran matado de golpe a descabezado al Partido Popular efectivamente y además además si te das cuenta en la carta se dice en la propia carta se dice que ha sido un fallo es decir que la cosa salió mal porque como todos sabemos Rajoy y Esperanza Aguirre salieron salieron ilesos del supuesto atentado en realidad se entiende lo que parece ser que habría pasado ahí sería que tenían un tirador preparado un francotirador preparado para instalar al rotor del helicóptero en cuanto se pusiera en el cielo o sea en cuanto se cogiera altura pero el francotirador disparó antes de tiempo y dio en su momento habría dado explicaciones a la metamafia esta diciendo que es que claro que si esperaba más tiempo a disparar podía perder el objetivo y no aceptar entonces la suerte que tuvieron la presunta suerte que tuvieron en este caso Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy es que disparó demasiado antes de tiempo y el helicóptero estaría todavía a poca altura pero como verás en las cartas se ofrecen pelos y señales o sea estamos hablando de que ignorar estas cartas hay que decir que las cartas son del señor Mena al señor Zapatero y a Villarejo al que fue fiscal anticorrupción o sea efectivamente o sea Zapatero era consciente de esto sí porque otro de los episodios de de Mena de las peticiones de favores de Mena no sé si no recuerdo bien si es exactamente en esta carta o si en otra le pide a Zapatero ayuda ante una demanda una denuncia presentada por Royola contra él y la ayuda se basa la ayuda se hace en función a distintos clans por logias masónicas tanto de España como de Sudamérica del extranjero creo que para ser exactos la logia la logia mexicana porque acusa directamente vamos por la carta se ve que Zapatero también ahí figuraría como masón por supuesto y bueno aparte también le habla al señor Zapatero le habla abiertamente de que bueno que ha hecho unos servicios de liquidación de matar personas el señor Royola de donde ha sacado esta carta del señor Mena al señor Zapatero de donde ha sacado este documento bueno eso es una historia un poco larga pero bueno la cuestión en resumidas cuentas Mena Mena estaba asociado con la famosa clínica abortiva del doctor Morín cuando la clínica abortiva del doctor Morín todos recordaremos que mediante unas denuncias que se produjeron en Centro Europa que no sé si recuerdo en Holanda o tal por prácticas abortivas que se estaban realizando fue fue cerrada fue 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 investigada por la policía Morín tuvo el soplo de Mena puesto que eran socios para que sacara documentación de allí porque Mena guardaba esta documentación allí y sencillamente los empleados que se tenían que deshacer de esa documentación se pusieron en contacto con Royola porque sabían que la andaba buscando y Royola compró la documentación eso es lo que sucedió posteriormente Royola hizo los siempre según palabras de Royola por supuesto Royola padre Alberto hizo los peritajes de las firmas de la letra etcétera etcétera en Francia creo que en España y no recuerdo en qué otro país y de aquí viene todo Jesús Ángel pues hablabas de Zapatero y la relación con las logias masónicas y quiero que escuchen la siguiente noticia dice que el PSOE ha sido un partido guajado de masones y ahora pretende recuperar la gran logia de España dice los socialistas pretenden hacerse con el control de la masonería en España y se acaban de anunciar las elecciones para diseñar al gran maestro de la gran logia de España y han presentado sus candidaturas dos socialistas atención uno de ellos es el senador por Vizcaya Chema Oleaga al que por cierto no le han hecho mucho caso los periodistas y otro es el famoso concejal de Baleares Adolfo Alonso Carvajal al que bastantes medios de comunicación le han entrevistado porque parte como favorito miren lo que dice Adolfo Alonso Carvajal ha salido al paso de los mal pensados y se ha despachado con la siguiente declaración no quiero que la sociedad piense que existe una maniobra política en la gran logia de España porque no existe no hay vínculos entre la masonería y el partido socialista bueno yo creo que es evidente los vínculos entre la masonería y el partido socialista tú acabas de hablar de que el señor Zapatero estaba relacionado claramente con una gran logia mexicana el señor Sánchez en su discurso de Navidad cuando habla del COVID habla prácticamente como los masones hasta aquel punto el partido socialista controla la masonería o la masonería controla el partido socialista pues yo creo que totalmente yo creo que es es la masonería la que controla el partido socialista y no olvidemos tampoco el famoso funeral de estado por las víctimas del COVID recordemos la el círculo el círculo famoso el fuego en el centro que fue cualquier cosa menos un funeral católico o lo que se entendería como un funeral de estado al uso se ha rumoreado mucho con asuntos relacionados con el PSOE y la masonería también sucedió con la exhumación de francos muchos rumores recuerdo que hubo que hubo un programa de radio que sacó este experto en la masonería ahora no recuerdo no recuerdo su nombre en el que se habló que se cumplió un rito masónico también mientras mantuvieron como recordemos recordemos que mantuvieron encerrados a la familia Franco en el templo durante un rato que querían salir ese vídeo se hizo famoso y todo ello se habló de que se había producido fuera un ritual un ritual masónico yo creo que directamente es la masonería la que controla no solo el partido el partido socialista sino a bastantes más políticos de España efectivamente así lo creo y ya para terminar pues siguiendo con el caso Royuela hemos hecho un pequeño quicaz con la masonería pero sigue el caso no creas no es tan quicaz sí que todo tiene relación porque quiero leerte la siguiente noticia dice el juez presencia exige la detención inmediata de Margarita Robles por evadir 6 millones de euros Margarita Robles que ya la semana pasada hablamos de ella de que fue nombrada ministra por medio de una organización relacionada con Soros que iba a ser ministra con Sánchez con Zapatero o que o quien fuera porque la puso directamente una organización internacional globalista que controla también el gobierno de España pero volvemos el juez presencia pide que se actúe contra ella por supuestamente defraudar 6 millones de euros que habría sacado o habría ganarse dinero por medio también de esa metamafia del caso que cuenta el caso Royela ¿no? Claro esto es la acción reacción Jesús Ángel es decir sale esa documentación que el juez presencia y muchas personas le damos credibilidad y entonces lo que hace el juez presencia es ¿qué hacer con unos documentos tan sumamente descomprometidos? Pues llevarlos ante la justicia lo que en realidad habría y que sea la justicia la que investigue la veracidad de esas informaciones y el juez presencia es lo que ha hecho el juez presencia o el juez presencia porque todavía lo sigue siendo se está convirtiendo en el auténtico dolor de cabeza de sus antiguos compañeros entre comillas los que sean corruptos porque está vigilando todos los todos y cada uno de los movimientos que se están llevando a cabo en todas las decisiones judiciales en este caso lo que está haciendo es una información que ha salido pública suficientemente bien documentada hacer lo que lo que tendría que hacer cualquier ciudadano español denunciarlo y es lo que está haciendo a través de su aceptación Señor Javier Villacorta muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo del Rojo un fuerte abrazo y cuídese mucho Muchas gracias a vosotros un abrazo y amigos vamos a continuar porque esta semana ha habido un duro una dura pelea entre el señor Sánchez y el señor Abascal sobre todo porque el señor Sánchez hacía referencia a un periodista muy famoso que le había preguntado al señor Abascal si se había vacunado o no y el señor Sánchez ponía en duda pues que el partido que representa a Abascal pues hubiera básicamente que fuera un partido negacionista en el sentido de que si negaba el beneficio de la vacuna o no y aquí el señor Abascal pues le puso en su sitio sobre todo le puso en su sitio al señor Sánchez después de la gestión que había hecho del COVID un tipo que durante el COVID no solo abunera los derechos fundamentales los derechos fundamentales de todos los ciudadanos sino que hizo una gestión desastrosa una función una buena hizo una gestión lamentable y en algunos casos hasta criminal vamos a escuchar al señor Abascal como presidente del gobierno haya subido usted a esta tribuna y haya incumplido una regla básica de educación que es la de evitar preguntarle a alguien sobre su salud en público es un hecho de una gravedad extraordinaria que solo demuestra hasta que punto usted está dispuesto a superar cualquier tipo de límite señor Sánchez yo a usted le veo demasiado delgado incluso le veo con mala cara en este aniversario de su llegada al gobierno no sé si usted tiene algún tipo de enfermedad infectocontagiosa pero no me tiene que dar ninguna cuenta sobre ello y si tiene algo le deseo que usted se reponga pero no tiene que dar ninguna explicación y lo que usted hoy ha hecho en esta tribuna es lo que hace en realidad contra todos los españoles pisoteando los derechos constitucionales y las libertades pues es cierto o sea es que el señor Sánchez es increíble la cara que tiene poner en duda que si un líder de la política española como señor Abascal pues ha hecho algo en contra contra la pandemia y contra la salud y contra la ciencia pero si el que más daño a la ciencia a la salud y a la sociedad ha hecho el señor Sánchez teniendo todavía a Fernando Simón como responsable de alertas sanitarias pero si es que son una panta de avinagrados son una panta una tropa como decía el señor Rivera es que hay que tener cara que encima echar en cara a otras otras cosas cuando tú eres el máximo responsable y cuando te han dado responsabilidades y has hecho algo nefasto y para nefasto es lo que está pasando con el Partido Popular y sobre todo con el señor Casado y la guerra abierta con el partido aquí con la señora Ayuso aquí en Madrid lo cierto es que después del 4 de mayo la señora Ayuso había tenido una gran victoria el Partido Popular había levantado el vuelo hasta los 30 puntos y vieron prácticamente 130 escaños todas las encuestas le daban mayoría pero ahora de repente el Partido Popular empieza a hacer negociaciones sobre los jueces con el señor Sánchez e inicia una guerra contra la señora Ayuso una guerra que nadie está entendiendo y esto está teniendo unas consecuencias muy claras por un lado Sánchez se frota las manos y por otro lado una explosión de voto para el partido de Santiago Abascal atención amigos que la gente ya no se casa con nadie y está claro si el Partido Popular o el señor Casado va a seguir por esta línea va a tener pues una sangría de votos tremenda y lo estamos viendo en las encuestas y es Vox que ha pasado de sus 52 escaños prácticamente a 66 en nuestras últimas encuestas atención el daño que está haciendo el señor Casado en esa guerra contra la señora Ayuso porque es que nadie lo entiende nadie entiende de que tengas una líder que representa pues lo que es el Partido Popular el Partido Popular de siempre y vayas a destruirla y vayas contra ella y vayas no se entiende es una guerra absurda yo les pido que ustedes dejen de guerrear que dejen de hacer el ridículo que dejen de darles cartas a Pedro Sánchez y amigos póngase pilas y aprovechen si tienen una persona que es capaz de conseguir votos señor Casado aprovechese porque eso es lo que le falta a usted votos si no mira la siguiente encuesta dice la batalla por el PP de Madrid y los acuerdos con el PSOE hunden a populares y disparan a Vox socialistas tendrían en estas encuestas un 26,5% de los votos con 107 diputados adecían pasas de los 99 que le daban a los 107 mientras que los populares que quedarían con un 25,2% de los votos por debajo del Partido Socialista estarían ya por debajo de Pedro Sánchez por esta guerra entre Ayuso y Casado ojo al dato según los datos del propio sondeo el PP acusa un fuerte desgaste en las últimas semanas y meses que coincide esencialmente con la batalla contra Ayuso por el control del Partido Popular de Madrid y también con los últimos acuerdos institucionales con el Partido Socialista así ya pierde un 5% de intención de voto desde el máximo del 30% que alcanzó tras las elecciones autonómicas madrileñas en un camino totalmente opuesto al que ha seguido en este tiempo Vox que cayó del 12% en mayo pero ahora el partido de Santiago Abascal se dispara hasta un 18% que le daría 66 representantes en el Congreso con estas cifras el centro derecha tendría complicada alcanzar el poder pero no imposible PP, Vox, Navarra, Suma y Ciudadanos que mantiene un único representante sumarían 173 diputados a sólo 3 de una hipotética mayoría absoluta suficiente para la investidura por otro lado el PSOE y Unidas Podemos tampoco tendría fácil formar gobierno ya que a los 107 diputados socialistas sólo se unirían otros 28 del partido morado que tendrían un 11% de los votos más país tendría un 3% de los votos y 4 diputados en total este bloque con 3 partidos de izquierda tendría por tanto 139 escaños cuando ahora cuentan con 158 hay que sumarle a Esquerra Republicana con el 3% de los votos y 15 diputados y a todo esto a toda esta suma pues habría que sumarle también los grupos minoritarios PNV, Bildu Juntos por Cataluña entre otros que sumarían otros 23 diputados amigos pues esto es lamentable después del editorial donde hemos resumido los dos años de Sánchez amigos es lamentable que el Partido Popular al estilo como el cuadro de Goya que están dando garrotazos se empiezan a dar garrotazos para debitar el centro derecha mientras Sánchez se está flotando las manos Sánchez sabe de que como siga así el Partido Popular por el camino que lleva Pablo Casado va a ser de nuevo presidente del gobierno a pesar de que el partido de Abascal está teniendo un crecimiento exponencial amigos es increíble que se pase de 52 a 66 escaños según esta encuesta eso yo creo que es un mensaje claro y es un mensaje claro de que la gente no está dispuesto a tragarse a ningún Partido Popular al estilo Mariano Rajoy la gente quiere un Partido Popular como la señora Ayuso que es el auténtico Partido Popular y no quiere cosas sucedaños porque si hay sucedaños del Partido Popular la gente votará a vos y está claro de 66 escaños amigos que ya se han ido que eran votos cuando Mariano Rajoy que hay gente que votaba al Partido Popular por lo tanto amigos el centro derecha y sobre todo el máximo líder que es el señor Casado que tome nota de todo esto y que deje de hacer ya el ridículo y que deje de ser de peleguitas de pellizco de monja que lo único que beneficia es el Partido Socialista y amigos vamos a seguir porque atención a esta noticia que dice que Sánchez hará el mayor recorte de pensiones de la historia tras negarlo el ministro Escrivá se niega a reconocer que se ha comprometido con Bruselas a ampliar el periodo de cotizaciones para calcular las pensiones es la peor cara de la reforma de las jubilaciones que está llevando a cabo el gobierno ya que puede suponer una merma en la cuantía final que recibirán los pensionistas aunque el titular de seguridad social lo niega sistemáticamente y aún así ha negado Escrivá de forma rotunda que se vaya a reducir el gasto de las pensiones y además está diciendo está pensando hacerlas más equitativas y para que la gente tenga una mejor situación pero atención amigos atención que esto no es verdad porque sin embargo son muchos por mucho que el ministro intente maquillarlo diciendo que servirá para mejorar las pensiones la realidad es que desde el 2023 se tendrá en cuenta lo cotizado en los últimos 35 años de vida laboral y no 25 como ahora lo que en la práctica significará una reducción de la pensión al extenderse el periodo de cálculo el sueldo medio será menor y por tanto el importe de la jubilación también en definitiva todo ello junto a la subida general del 0,6 de las cotizaciones sociales configura un auténtico recorte de las pensiones y una subida paralela del impuesto al trabajo que Sánchez y su gobierno han escondido de algún modo por lo cierto es que ya se puede afirmar que un español pagará más impuestos por su trabajo se jubilará más tarde y tendrá una pensión más baja por más que Escribá y Sánchez digan lo contrario lo estábamos diciendo lo estábamos diciendo el circo la fiesta de Sánchez hay que pagarla y los primeros que la van a pagar son los nuevos pensionistas primeros que van a pagar porque no se pueden pagar pensiones de hecho ya en el 2022 se pasa de que los 65 años hay que pasar a los 66 pero ahora el periodo de cotización pasa de los 25 a los 35 por lo tanto lo hacen para que la pensión sea más pequeña y aparte de que la pensión sea más pequeña le van a obligar a usted a pagar más impuestos al trabajo porque le van a subir las cotizaciones a la sociedad social eso es el gran engaño de Sánchez pero lo peor de todo lo peor de todo es que cuando Europa corte el grifo cuando Europa deje de mantener artificialmente a España ya no solo las pensiones serán muy bajas para los nuevos pensionistas sino para los que ya están va a haber una reducción drástica porque le voy a contar la verdad y la verdad es que no se van a poder pagar las pensiones vamos a seguir y vamos a seguir hablando del ataque que está sufriendo la Comunidad de Madrid y de que el País Vasco atención le acuse el señor Ucullo acusa directamente a Madrid de dumping fiscal con el cupo ahí tenemos la noticia y si el dumping fiscal lo hace Urcullo así manipula el País Vasco su cupo es vergonzoso todo esto amigos que Urcullo que tiene unos beneficios fiscales brutales que viven como un parásito de las Pascongadas un parásito y lo digo así un parásito del resto de España que hable que hay dumping fiscal en la Comunidad de Madrid tenemos al otro de Escaia don Roberto Centeno buenas noches profesor ¿cómo está usted? muy buenas noches no tan bien como usted pero aquí vamos tirando profesor ¿qué le parece esta palabra de Urcullo que dice que hay dumping fiscal en Madrid cuando el cupo vasco es una auténtica aberración jurídica y fiscal aquí en España? bueno la verdad que el PNV ha sido un partido de traidores a España desde hace ya un siglo pero ahora lo último lo de Urcullo es que ya no hay por donde cogerlo hay que ser hay que ser un redomado canalla hay que ser un auténtico miserable para que un chantajista que comete cada año el mayor espolio de dinero público del mundo civilizado y del sin civilizar 14.000 millones de euros se lleva a este tío en medio y además se negocia con una total opacidad y secreto con los gobiernos traidores del PSOE y del PP que hace caso omiso siempre de sus expertos y que este tío que se lleva 14.000 millones y ahora le explico a ustedes de donde salen estos 14.000 millones califique de un bien fiscal lo que no es más que el resultado de una excelente gestión económica por parte de la comunidad de Madrid no hay por dónde cogerla miren ustedes les voy a dar las cifras para que sepan aunque el tema es más complicado de lo que yo se los voy a decir se lo voy a resumir porque es que estos canallas cuando digo canallas me refiero al gobierno de turno o sea el de Rajoy o sea el de Andar o sea el otro negocian con los vascos vamos con el gobierno vasco lo hacen en el mayor de los secretos todos son confidenciales no se sabe lo que discuten y no se sabe por qué sacan las cifras pero vamos a ir a los grandes números miren ustedes el país vasco representa tiene un 2 2 con 2 millones de personas representa el PIB del país vasco representa el 6,24% del PIB de España los ingresos tributarios del año 19 fueron de 212.808 millones bien el 6,21% que es lo que le tocaría pagar al país vasco es decir en proporción a lo que es su PIB dentro del PIB total hubieran sido 13.000 millones de euros es decir si el país vasco estuviera en el régimen común en la que están todas las demás autonomías excepto Navarra que lo tiene como ellos tendría que haber contribuido al tesoro público con 13 millones de euros con cuánto contribuyó en el año 19 señoras y señores con 1.353 millones de euros yo insisto el PP y el PSOE se pasan por el forro los cálculos de los expertos y pactan renovar el cupo sin enmiendas y sin concesiones bien pero es que hay más bueno ya tienen ustedes aquí una cifra tenían que pagar 13.000 millones y pagan la décima parte 1.353 la diferencia que no es exacto porque hay algunas cosas que pagan ellos que no son muchas que habría que restarlas pero en fin pero luego después es que roban más y eso es que no se entera aquí la gente no se entera y todos estos opina todo de las televisiones que no tienen ni idea ni siquiera lo han mencionado miren ustedes los ingresos por IVA en España son de 70 en el año 19 también estoy hablando 71.538 millones bien de este dinero al país vasco le habrían correspondido pagar de IVA 4.463 millones ¿saben ustedes cuánto pagan de IVA? 800 millones pagaron porque o sea ahí nos robaron 3.400 millones no 3.600 millones de tiro porque me toca ¿saben cómo lo hacen? miren ustedes cuando ustedes compran un producto fabricado en el país vasco o en cualquier región española el IVA de ese producto no se ingresa en el tesoro público español sino que se ingresa en las diputaciones forales del país vasco da igual que lo vendan en Sevilla que en Murcia que en Barcelona ese dinero va a las diputaciones forales del país vasco o sea que de momento todo el dinero de los productos vascos vendidos fuera del país vasco los del país vasco lógicamente tendrían que ir al país vasco pero fuera del país vasco que son el 85% todos esos IVAs van señoras y señores van a las diputaciones forales y luego se reúnen con unos pobres hombres del ministerio de hacienda que que tienen la instrucción gravísima para ver para ver bueno vamos a ver los el dinero que han ingresado por IVA en las diputaciones forales del país vasco son cuatro mil sería cuatro mil cuatrocientos sesenta y tres millones aproximadamente en el año 19 y bueno y de esto cuánto vamos a dar y al final al final con ochocientos millones solucionan el problema es decir señoras y señores un tiparraco que nos está robando no él llevan ya desde bueno mucho tiempo no tengo tiempo de contarlo pero todavía se lo contaré porque fui testigo de ello de cómo se llegó a esta situación después después de la transición porque en el régimen de franco estaba abolido el cupo bien que sepa señoras y señores que es una desvergüenza total que estos tíos que nos roban catorce mil millones digan esto pero espero una cosa y con esto termino miren ustedes has hablado antes querido Jesús de las encuestas pero te has olvidado de la última de las últimas que es la más importante Roberto es que nos tenemos que apurizar otros ya hablamos de la concuesta señoras y señores que se llama España vacía que va a tener quince escaños pero Roberto o sea que no tenemos tiempo yo le he preguntado por el dupes picar otro día hablamos de nos roban catorce mil millones eso eso es lo importante que le queda a la gente que el país vasco roba catorce mil millones en impuestos al resto de España eso ha quedado perfecto don Roberto Centeno muchísimas gracias por haber estado con todos nosotros un fuerte abrazo y cuídese usted mucho a vosotros adiós y amigos no vamos a ir a publicidad pero escuchen este mensaje una empresa de bioingeniería española llamada BioU tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos resultados asombrosos ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de las proteínas aumenta la energía de las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos le cambiará la vida ya se la ha cambiado a millones de personas pero en especial aquellas con problemas derroquidos problemas respiratorios o preocupados por retrasar el envejecimiento y lo más importante sin efectos secundarios ya que es física y no química si usted padece alguna de estas afecciones podrá disfrutar de forma gratuita de 20 sesiones con BioU valoradas en 200 euros gracias a Distrito TV llámenos ahora al teléfono 900 730 122 y cuéntenos su caso le contaremos cómo la unidad de regeneración celular BioU le puede cuidar a usted se sorprenderá amigos y además a todos los amigos que llamen del mundo al rojo tendrán un 15% de descuento por llamar desde nuestro programa y pruébelo 15 días gratis pruébelo usted pruébelo amigos y si ve todos los resultados que nosotros le contamos se lo queda si no lo puede devolver sin ningún tipo de problema nos vamos a publicidad amigos pero no se vayan porque ya está esperando José Antonio Vera y nuestro querido Fernando Martínez Dalmao y vamos a hablarle cómo no vamos a hablarle de eso que está pretendiendo Sánchez de romper la monarquía y que medio gobierno será levantado ya claramente que quiere una república rompiendo los pactos del 78 nos vamos a publicidad y volvemos en un minuto no se vayan no se vayan ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!